Ahora Sánchez Minho, Brian Romero para Sánchez Minho, toca adentro, ataca al rojo, pelota a la izquierda, buena maniobra, se viene el gol, pelota que le queda ahora a Brian Romero, el centro lo tiene Chiglote, ¡Gooooool! 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 A los 40 minutos del segundo tiempo, gran pase de izquierda a derecha de Brian Romero, se tuvo que estirar hacia adelante Gigliotti para acomodar el disparo y meterla en el fondo del arco, arriba entró la pelota contra el cierre del arquero Chávez. 40 minutos del segundo tiempo, liquida el pleito Independiente, no la pasaba bien el rojo, fue saliendo de a poquito y esta otra aparición de Gigliotti una vez más, entre Brian Romero y Gigliotti al final, Independiente 2, Argentino Junior 0. ¡Gooooool! 40 minutos del segundo tiempo, el Puma, el Puma Manuel Gigliotti, el goleador del campeonato.